¿Qué tal? Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 12 con el hamburgo el dinosaurio de la Bundesliga El hamburgo, bienvenidos a un nuevo episodio en 1080 de calidad y 60 frames por segundo Tengo que decirlo eso solo, este episodio ya, lo demás lo omitiré ya, creo que es evidente Como pueden ver en sus pantallas, esto también es evidente, pero también lo diré Nos tenemos que enfrentar a nada más y nada menos que al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park Nos enfrentamos al muro amarillo y de verdad una hermosísima afición, casi toda la afición en Alemania Lo he dicho una y otra vez en esta serie, es simplemente fantástica Se enfrenta el tercer lugar de la Bundesliga contra el séptimo que es el Borussia Dortmund de Jurgen Klopp Y de Marco Reus, sí, Marco Reus ahí de el Borussia Dortmund Sabemos que en la serie con el Nothing in Forest está no solo Marco Reus sino Keden Hazard Pero aquí está Marco Reus porque renovó su contrato en la realidad y espero que también en el FIFA lo haya renovado Pero aún así el Borussia Dortmund es un equipo, bueno aún así con eso y aún más El Borussia Dortmund es un equipo muy complicado que a mí me gusta mucho en la realidad Casi todos los equipos de Alemania la verdad me gustan mucho, tengo que decirlo Pero nosotros tenemos un equipazo, lo hemos armado muy bien, lo hemos consolidado desde las raíces Hemos quitado raíces muertas, raíces venenosas, no sé cómo decirles, mala hierba Y hemos traído a muchos jugadores jóvenes, muy interesante para empezar Vamos a ver el once que presenta el Borussia Dortmund No voy a Marco Reus, a ver mañana, Kagawa, Marek Hamsik, también está el colombiano Adrián Ramos Creo que no está Marco Reus, estaba hablando de él pero vemos que Zara está de titular Vamos a ver cómo separa el once de Henry Valdés del personaje de Henry Valdés No vemos que Timo Horn, Dickmeier, Westerman, Tau, Jansen, Kramer, Johannes, Geis, Max Meyer, Nikolai Müller Le da la oportunidad a Nikolai Müller que bueno en realidad él debería ser el titular Adnan Llanosay, el fichaje estrella y Pierre-Michel Lasoga Primer jugador del partido, este es Max Meyer que busca el centro ¿Para quién? Para Pierre-Michel Lasoga no lo consigue conectar Johannes Geis, remate fuera del área, no consigue tampoco conectar Pierre-Michel Lasoga, estaba muy complicado ese remate pero lo sacó Que es lo importante, estamos concretando, estamos tirando puerta Vemos que aquí hay mucho espacio para que Pierre-Michel Lasoga maniobre Se la dé Adnan Llanosay, Adnan Llanosay es derribado en el área El árbitro lo vio desde kilómetros, el árbitro estaba en unas vacaciones en Cancún Y vio ese penal, penal y se lo damos a Pierre-Michel Lasoga Porque él es nuestro hombre gol, el nueve, no ha tenido mucho gol esta temporada Así que tenemos que decir que Pierre-Michel Lasoga cada vez se convierta en un más dos De la realidad, ¿no? Que de verdad lo está rompiendo Y eso, vean aquí, me la pensé, dije, hmm, se la doy a Pierre-Michel Lasoga Dije, sí, 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 él es el nueve, tiene que anotarlo Miguel Lasoga contra Biden Feller Y bien cobrado el penal, donde nunca iba a llegar el portero Aunque se aventara con trampolín Y Pierre-Michel Lasoga sí lo celebra con, no sé, su estilo de turvich Yo no sé qué haya sido de ese baile Pero lo importante es que el balón está en el fondo de las redes Que Biden, no, y disculpen, no es Biden Feller Acabo de revisar mis anotaciones Es Kevin Trapp, el ex arquero del Stuttgart Pero pues bueno, ya vemos que ese es Kevin Trapp Yo estoy diciendo Reus y Biden Feller Y ninguno de los dos está Vean aquí el pase sensacional, exquisito, maravilloso de Max Meyer Por eso te trajimos Meyer Porque de veras eres un 10 fabuloso Tienes muchísimo promesa en la realidad Y aquí eres toda una realidad con nosotros Vean, el pase se lo puso literalmente Para que solo le empujara a Pierre-Michel Lasoga Que anota su cuarto gol de la temporada Su segundo gol del partido Muy, muy importante el gol El Borussia Dortmund quiere reaccionar Y lo hace con Aubameyang, si no me equivoco Pero seguimos la reiteración Los porteros del FIFA, de verdad que Espero que los mejoren en el FIFA 16 En el FIFA 16 Porque en teoría es Bueno, yo sí he notado mejoría Pero de repente Ay, fue Adrián Ramos Fue Adrián Ramos Yo he notado mejoría Pero no sé De repente te hacen una salvada muy realista Muy espectacular Y después pasa esto, ¿no? Adnan Januzay celebra muy buen partido Del belga de Kosovo Albán, Inglaterra Todas las nacionalidades Pero se decidió irse por Bélgica Le ganamos 2 a 1 al Borussia Dortmund Un suscriptor, un leal youtubero Estuvo cuestionando Si de verdad jugaba en Leyenda Y la verdad Yo creo que es válido, ¿no? Porque sobre todo porque 5-1 al Valencia en Leyenda Dices, no, no Esto no está en Leyenda Pero la verdad creo que Sería muy tonto en mi parte De cualquier youtuber Que mientras vemos que nos enfrentamos Al Wolfsburgo La sensación de la actualidad De la Bundesliga Y digo, sería muy tonto en mi parte De cualquier youtuber Sea cual sea el gameplay que subiera Sea cual sea el tipo de videos Que subiera Que subiera Mintiera Que mintiera ¿De qué te serviría mentir? Al final de cuentas Todas las mentiras se atrapan Sean bots Sean mentiras Lo que sea De veras Al final siempre se sabe Hasta de tu nombre Me he enterado de youtubers Que mienten sobre su nombre Aunque eso el nombre Tendría un poco más de sentido, ¿no? Y yo lo entendería un poco más Pero Nada, yo no tengo motivos Para mentir Yo llevo jugando FIFA Pues ya prácticamente 10 años Y de verdad Juego en leyenda Primero cuando compro un FIFA Así tengo que confesarles Si lo han visto en las mismas series Y si se los he dicho Los juego en clase mundial Porque hay un Como proceso de adaptación, ¿no? Yo al menos así lo hago Porque Si de FIFA FIFA sí siento un cambio Ya sea en la velocidad En el tipo de juego No lo sé Quería abrir ese paréntesis Juego en leyenda De verdad se los aseguro Si no me creen Se los puedo confirmar Siempre en cada video Antes de los partidos Ponerlo en leyenda Aunque yo Intento hacerlo Solo lo más cortos posibles Por el motivo De que cuánto carga en YouTube Cuánto tarda en subirse Los megas, gigas, etcétera Cerramos ese paréntesis gigantesco Max Meyer Una vez más con el balón Max Meyer Se la da peor Mija de la soga Que es un remate espectacular Desde la media luna Increíble el remate De el delantero alemán Que está on fire Como Bas-Dost en la realidad ¿No? 11 goles en 6 partidos Creo que llevaba Después de que en la primera mitad Solo llevaba como 4 Espectacular lo del holandés Y espectacular lo del pase Max Meyer Que también ya está inspirado Está repartiendo Balones a diestra y siniestra El quinto gol de la temporada Para pillar Mijal la soga Y ahora el que la recupera Es Max Meyer Que se anima Desde fuera El área remató muy bien El balón empezó a bajar Justo cuando tenía que bajar Pero lamentablemente Para Max Meyer Que Max Meyer Cada vez está cobrando Más y más Y más importancia En el equipo Está tomando Los reflectores del equipo Muy buen partido De Max Meyer Ataca el Wolfsburgo Pues aquí Me quedo cayendo un poco Porque sabemos Que lamentablemente Y que en paz Descanse el gol Lo anotó Junior Malanda Estuvo muy extraña La jugada Pueden ver que fue Como un remate Todo extraño Junior Malanda Empata Que en paz descanse Quiero dejarlo ahí No quiero que digan No sé Por respeto Solo si quieren poner Que se descanse en paz Cierra el paréntesis Ataca Timo Werner Timo Werner Muy buen remate Pero atento Y a tiempo Como diría Guzman Fox No quiero robarme sus frases Ni de nadie Nunca Muy bien Benalio Tiro de esquina Riad Budehuasa Cobrar ¿Quién remata? ¿Quién remata? ¡Alguien remate por el amor de Dios! Y termina siendo Johannes Geis Que también ha sido Un fichaje espectacular Ahí en la contención En la doble contención Que tenemos con él Y Christoph Kramer Que buena contención He armado Verdad que este equipo En cuanto a jugadores Creo que es de los mejores equipos Que ha armado en mi vida Y Henry Valdés Lo sabe aquí Y no sonrió La deosa fortuna Le cayó literalmente A Johannes Geis Que remata muy bien Y vemos la suerte De que no rebotó En el defensa Que se lanzó Un poco antes El defensa Y no eran defensas El 8 Creo que es ¿Quién es el 8? Vieiriña Perisic No estoy muy seguro Mira Hermosa postal Esa postal Nunca la habíamos visto En el FIFA De verdad fue espectacular Exquisita 2 a 1 Le ganamos al Wolfsburg 2 a 1 Le ganamos al Borussia Dortmund Recordando que venimos de perder Creo que 3 a 1 Con el Augsburg Con un sensacional Golazo de Max Meier Pero Pierre-Michel Asoga Está respondiendo Cuando más lo necesitamos Todo el equipo Está respondiendo En realidad Creo que lo están haciendo Todos muy bien Excepto Adnan Januzay Adnan Januzay En el partido anterior Contra el Borussia Dortmund Lo fue muy bien Pero últimamente No ha jugado Como yo hubiera esperado Que tendría que jugar Adnan Januzay Poco a poco Se va a ir adaptando Yo sé Se tiene que ir a adaptar Al estilo Henry Valdés Pero Vamos Januzay Eres una promesa Muy interesante Un jugador Que te traje Para que fueras titular Y creo que En este partido Digo sabes que Henry Valdés No se guarda No tiene nada Lo que él dice Se hace Dice Januzay Será un fichaje estrella Pero lo mandó a la banca En este partido Meto al Tecatito Corona de titular Y Te metemos también A Timo Werner Que Timo Werner Ese sí ha jugado Muy bien Timo Werner A pesar de su muy corta edad Es el jugador Más joven Si no me equivoco En llegar a 50 O sí creo que 50 partidos Como profesional Con el Stuttgart 18 años El que tenía ese récord Creo que era Julian Draxler Con 19 Pues lo superó Timo Werner No lo pierdan de vista Timo Werner Yo la verdad De los jugadores jóvenes Que he visto recientemente Timo Werner Es algo espectacular Y es muy joven No lo pierdan de vista Chequenme la realidad Siempre mi recomendación Es que chequen A los jugadores En la realidad No solo en el FIFA Porque luego pasa Que en cuentas Como en Invictus No se están hablando De pues el de Vamos a decir De Babacar De la Fiorentina Y es fantástico en el FIFA No nada Hay que también verlo En realidad También vemos que En la central Hago un experimento No me gustó mucho El trabajo de Westerman Así que metemos a Zule Y a Jonathan Tan El anterior fue Aijan Y también ya sabemos Que en nuestro medio campo Está Meijer Christoph Kramer Y Johannes Gay Los alemanes Ven aquí el pase Que le ponen a Max Meijer Max Meijer Que viene haciendo partidos Espectaculares Y Max Meijer ¿Para qué te traje? Max ¿Para qué te traje? No lo puedo creer Siguiente jugada A este es Christoph Kramer Y va a buscar a quien A Pierre Miguel La Soga Que se da la vuelta Remata Gol de Pierre Miguel La Soga Dos partidos Tres partidos Cuatro goles Si si no me equivoco Dos en el primer partido Si cuatro goles En dos Números de crack Números de élite En un fire Como ustedes quieren decirle Excelente Pierre Miguel La Soga Demostrando que Quiere ser el delantero Referente Esto no le gusta A Tito Villalba Pero también claro Que le vamos a dar Muchos minutos A Héctor El Tito Villalba Y este es Timo Werner Del que les estaba hablando Vemos como se llevó A la defensa Por velocidad El recorte El freno de mano Adiós a la cadera De defensa Y golazo De Timo Werner La joya alemana Que Henry Valdés Vio y dijo Lo quiero Tráiganmelo En este mismo instante Y lo consiguió Timo Werner Nuestro extremo Por izquierda Que también puede jugar Como delantero Excelente golazo De Timo Werner Leal y youtuberos Su tercer gol En la temporada Dos a cero Al Gerta Berlín En este hermosísimo estadio Vemos aquí ¡Ay! Timo Horn Estaba No sé qué pasó Ahí le dije Pues agarra el balón Sencillito ¿No? Pero Timo Werner No tuvo la misma idea Metimos a Adnan Yenosay De cambio Para ver si podía funcionar Como revulsivo Creo que lo hizo algo mejor Pero aún así Vamos a tener Vamos a seguirle dando Portunidades a todos los muchachos ¿No? A Timo Werner A Adnan Yenosay Al Tecatito Corona A Nicolai Müller A Pierre-Michel Asoga Max Mayer Riyad Budeboa Christoph Kramer Johannes Geis Huger Steinman Hoiber Ahí vemos que metí a Hoiber Hoiber También me ha gustado mucho Cómo ha funcionado en el equipo Y creo que fue un partido redondo Muy buen partido Los muchachos Pierre-Michel Asoga Está on fire En mis dos series Los dos delanteros On fire ¿No? Danny Ings On fire Y Pierre-Michel Asoga On fire Vemos la tabla El Bayer Leverkusen De líder El Bayer Leverkusen Es el equipo Como que más le tengo Afinidad Vamos a decirlo así Como que Me gusta mucho El Bayer Leverkusen Históricamente Y más cuando estuvo Michael Ballack Uno de mis jugadores favoritos De toda la historia Por ejemplo Me preguntaban ¿Cuál es tu leyenda Favorita del fútbol En un comentario anterior? No sé Está complicadísimo Definitivamente Michael Ballack Tiene que ser uno de ellos Porque los vi en vivo Pero no sé O sea Yo no vi en vivo A Pelé Yo no vi en vivo A esas figuras A este A Garrincha Yo no los vi en vivo He visto videos de ellos No es lo mismo Vemos la tabla de goleo Y si me preguntan así Rápidamente Yo creo que diría Didier Drogbao Frankie Lampard Pero no Tendría que pensarlo muchísimo 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 En ese caso Pues también podría ser Johan Cruy Platini No lo sé ¿Qué hacemos? Que también en las asistencias Estamos presentes Y Timo Horn En las porterías embatidas Ganándole a Neuer A Leno Ojo Ojo Leales youtuberos Eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben qué hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Y los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar entrando A toda la actividad del canal Y poder contactarme De forma más directa Leales youtuberos No olviden comer frutas y verduras Así que ahí nos solemos Yates